...conferencia de emergencia que hemos hecho y les agradezco la atención y la molestia que han tenido para con nosotros porque esto fue un poco de improviso y nos ha tomado por sorpresa a nosotros también y como el pueblo de Salto, gente de Salto, está preguntando por qué este municipio ha dejado de cobrar en la Cámara de Comercio nosotros mostramos en nuestro grado de preocupación y le queremos decir al pueblo de Salto en representación del pueblo de Salto están todos ustedes la gran preocupación que tenemos y lo que está pasando lo que nos pasa con la Cámara de Comercio encabezada por su presidente en uso de licencia el concejal Andrés Cardinale que mucho habla de nuestros contadores de todo lo que pasa dentro de la municipalidad y evidente su casa, es decir, la Cámara de Comercio no quiero dañar la institución ninguna de las personas que están en la Cámara no la tiene en orden la Cámara nosotros al rescindir el contrato ha presentado la Cámara de Comercio una rendición de cuenta que desde ahí tenemos por eso está acompañándome mi secretario de Hacienda desde el 12 de abril al 10 de junio de este año ha presentado una rendición de cuenta es el orden de un monto de 775.935 pesos con un centavo pero acá hago casualidad y están los sobres de la rendición de cuenta pero tenemos un problema la plata no está es decir que la Cámara de Comercio ha rendido solamente papeles pero la plata no aparece ya tuve una charla no de tono coloquial sino de tono tenso con el concejal Andrés Cardinali y le expliqué cuál era nuestra situación y cuál era nuestra preocupación porque esta es plata que ha rendido el pueblo de Salto que ha ido a pagar a la Cámara de Comercio el pueblo de Salto y que nosotros no la tenemos en nuestra mano entonces yo le dejaría un poquito la parte teórica de lo que está pasando que mucho nos preocupa y es un agujero que tenemos dentro de la municipalidad con lo mucho que necesitamos la plata que evidentemente la plata no está ahí supongo yo a lo mejor pienso mal si me tengo que rectificar me rectifico pero hay una bicicleta financiera porque ya pasó estamos enterrados con ACA que retiró su cobranza después la municipalidad de Salto retira su cobranza y evidentemente el dinero no está y nosotros el dinero evidentemente lo necesitamos acá están los sobres pero están los sobres de la están los sobres de lo que rinde la Cámara de Comercio pero el poncho no aparece están los sobres pero la platita no está es decir que ellos muy no sé si digo a ver no quiero impartir ninguna apreciación que no que esté fuera de lo normal pero mostraron los papeles pero la plata no la tenemos nosotros estamos muy preocupados nosotros hoy vamos a iniciar acciones letales mediante carta documento al representante en uso de licencia Andrés Cardinales como responsable máximo de la Cámara en uso de licencia digo pero que él está participando de esto y él está sabiendo de esto él está sabiendo de esto y él es parte responsable de esto a pesar de lo honorable que son algunos de los miembros de la Cámara me gustaría que mi secretario de Hacienda le explique y evacuar todas estas preguntas porque acá hay un defalco de más de medio millón de pesos ¡Gracias!